Es la base fundamental para que haya una convivencia humana. Que todos estén de acuerdo en lo que van a hacer. La democracia es cuando se pueden tomar decisiones, pero todos pueden opinar. O sea, no te tienes que quedar con lo que los demás quieren, sino después de lo que piensas. La democracia no es como, o sea, no es nada más algo que hay que seguir, sino que es como una forma de vida y de vida. Que todos tenemos derecho a participar en cualquier momento. Cuando alguien no respeta las leyes que hay en este país. Te ayuda a que no todos desobedezcan, llevan lo que quieran. Si hacen lo que quieran, se va a romper la convivencia. Cuando no discriminas a nadie. No. No. Gracias por ver el video.